hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes esto es lo que harán con las miles de ofrendas a kobe fryan estamos hablando de 1300 balones 25 mil velas 5000 cartas 500 peluches 350 pares de zapatos y 14 pancartas fueron levantadas del altar improvisado creado por los fanáticos del astro del baloncesto durante una semana tras ser removidas se sabe que el presidente del stample center explica qué hará con ella se sabe que en un comunicado del stample center dicen que van a recolectar catalogarán y almacenarán todos los artículos donados igualmente la esposa de kobe bryan vanessa habría pedido algunos de los artículos ofrendados al jugador por lo que aseguró que removerán cada ofrenda y los organizarán en contenedores especiales y los entregarán a la familia de bryan como les venía diciendo amigo de noticia 1300 53 balones 25 mil velas 5000 cartas 500 peluches 350 paredes zapatos y 14 pancartas fueron levantadas del altar improvisado se sabe que también amigos de noticias hubo también con 40 yardas con flores que procesarán y convertirán en mantillo que se extenderá por las artineras alrededor de la league estable center para mantener vivo el amor que todos los fanáticos trajeron al kobe bryan entonces se sabe que tanto la familia de bryan como los ángeles liker invitan a seguir honrando la memoria de kobe bryan y de diana a través del fondo mamba creado para honrar y apoyar a los seres queridos de las otras siete víctimas involucradas en la tragedia que ocurrió el 26 de enero de 2020 amigos de noticias que más les puedo decir está la información que yo les tengo soy enterate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo y